En un exuberante bosque donde los animales vivían en armonía, decidieron un día que necesitaban un rey. Convocaron una asamblea para elegir al más adecuado entre ellos. El mono, con sus divertidas travesuras y su habilidad para bailar, hizo reír y aplaudir a todos, encantados con su alegría y gracia. Los animales lo coronaron rey. La zorra, que había esperado ser la elegida, no pudo disimular su descontento y envidia. Maquinó un plan para desprestigiar al mono y demostrar que no era digno de ser rey. Encontró un trozo de comida en un cepo y, con astucia, se acercó al mono con una falsa historia. Le dijo al mono que había descubierto un tesoro que solo era digno de un rey y que, por supuesto, a su alta posición. No lo había tocado, esperando que él lo reclamara con sus propias manos. El mono, halagado y sin sospechar de la zorra, se acercó al cepo. En su emoción y sin reflexionar, cayó en la trampa y quedó atrapado. Mientras el mono se retorcía de dolor y acusaba a la zorra de traición, ella respondió con una sonrisa maliciosa. Te consideras digno de ser rey, pero te falta la sabiduría y la precaución necesaria. ¿Cómo puedes pretender gobernar a los demás cuando caes tan fácilmente en una trampa tan obvia? El entretenimiento y la popularidad no son bases suficientes para el liderazgo. La sabiduría, la prudencia y la capacidad para tomar decisiones informadas son cualidades cruciales para un líder efectivo.